Oh Señor, un día yo estaré Gozando en tu mansión, por siempre viviré Oh Señor, un día yo estaré Gozando en tu mansión, por siempre viviré Oh yo seguiré fiel hasta el fin Si tropiezo me levantarás Y tu gracia me darás Señor Por toda una eternidad Oh Señor, si estás conmigo Sé que todo lo podré vencer, porque tú lo has prometido En tu palabra Oh Señor, te pido por el mundo Que vive despreciando tu paz y tu perdón Oh Señor, un día yo estaré Oh Señor, un día yo estaré sigues viviendo en el mar, cuantas pruebas, a ti no más tal parece, que tu vida nunca cambiará, pero ven a Cristo, Él te espera hoy, por ti su vida, Él entregó, no desprecies la oportunidad, sus brazos esperándote están. De tus problemas y tropiezos mil, la culpa no hayas a quien atribuir, tu familia, tus amigos no responderán, solución a tus conflictos no hallarás, pero ven a Cristo, Él te espera hoy, por ti su vida, Él entregó, no desprecies la oportunidad, sus brazos esperándote están. Señor hoy imploramos, que no des más de tu amor, que tú le des a mi vida, tu paz y tu perdón, yo quiero conocerte, y saber más de ti, yo quiero que te acuerdes, mucho más y más de mí. Señor hoy imploramos, porque sienta hoy tu gozo, y tu amor en mi corazón. Señor hoy imploramos, porque sienta hoy tu gozo, y tu amor en mi corazón. Tú que hiciste los cielos, la tierra y el mar, tú que amas, tú que amas a los pobres, y a toda la humanidad. Yo quiero conocerte, y saber más de ti, yo quiero que te acuerdes, mucho más y más de mí, mucho más y más de mí. Oh Señor, Señor hoy imploramos, porque sienta hoy tu gozo, y tu amor en mi corazón. Oh Señor, Señor. Cuando yo anduve en el mundo, fui perdido, me encontraba Pero a mí vino mi Cristo, y yo no lo he echado a ser Ahora me siento contento, pues en mí vive Jesús Él me ha dado la victoria, a vencer al mundo infiel El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia Que sacó a mí del mundo, y me trajo al Evangelio Ahora me siento contento Al sentirme tan seguro De llegar a la mansión Que mi Cristo preparó El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia Que sacó a mí del mundo, y me trajo al Evangelio Música Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Dios Si Jesús, es tan grande y no desprecia 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 El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia Al poder en la sangre de Dios El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia Y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia El amor de mi Jesús, es tan grande y no desprecia Al sonar de la trompeta Nuestro corazón despierta Es Jesús que en las nubes viene ya De mil ángeles odiados De victoria coronado Cuando vuelva a él En gloria, aleluya Oh hermano está listo Este día salvo en Cristo Cuanta gloria, aleluya, no será O se cumple y los oirás En el cielo cantaremos Aleluya, 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 aleluya Cuando vuelva a él Aleluya, aleluya A la mesa estaremos Al tomar el pan de siluos Para siempre hoy felices con Jesús No habrá lágrimas y llantos No es que todo será canto Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Música Que bonito es, que bonito es cantarle al señor Que bonito es, que bonito es cantarle al señor Oh hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es cantarle al señor Oh hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es cantarle al señor Música Yo no soy viajante Solo voy pasando Por el mundo no estoy A quien estoy esperando Porque pronto vendrá El creador de todo Y me llevará Es tan triste vivir Sin ninguna esperanza El malito engalloso Ese nunca descansa Porque pronto vendrá El creador de todo Y me llevará Por el mundo me hallaba Agabundo y pecando Pero hoy me arrepiento Pero hoy me arrepiento Y lo espero confiado Porque pronto vendrá Porque pronto vendrá El creador de todo Y me llevará Y me llevará Música No debo sentirme solo Ni triste en el camino Camino que Cristo me ha trazado Para caminar Él ha prometido Él ha prometido Estar conmigo Todos los días La Biblia lo dice Él es fiel a su palabra Y no cumplirá Ya no estoy solo ya El Señor está conmigo Ya no hay tristezas Ya no hay dolores, amigo Ya no estoy solo ya El Señor está conmigo El Señor está conmigo Siempre cantándole Yo viviré En el camino al llegar Al valle Al valle no está el combate La batalla Arrencia Y no hay de asombrarse Si a quien va Si has confiado En ti mismo Querido amigo Ya estás perdido Escúdate en Cristo Él estará a tu lado Y te ayudará Ya no estoy solo ya Ya no estoy solo ya El Señor está conmigo Ya no hay tristezas Ya no hay dolores, amigo Ya no estoy solo ya El Señor está conmigo Siempre cantándole a Él Yo viviré Glorificándole a Él Yo viviré Por la pangolía Yo viviré Y te ayudaré Me doy gracias a mi Cristo y siempre le cantaré Por su misericordia le cantaré Yo siempre le cantaré, yo siempre le alabaré Siempre a su nombre lo diré Santo es mi Jesús, Santo es mi Jesús Porque santo, 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 mi Jesús Santo es mi Jesús, Aleluya, gloria a Dios Mi Jesús, Santo es mi Jesús Santo es mi Jesús, Santo es mi Jesús Porque santo, 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 mi Jesús Poderoso Jesús, Santo es mi Jesús Oh, Aleluya, gloria a Dios Mi Jesús, Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Mi Jesús Mi Jesús, Aleluya, gloria a Dios